Esa conmoción en redes sociales, un video en el que una mujer graba cómo cae su empleada doméstica, Etíope, su trabajadora del hogar, cae desde el séptimo piso. Esto sucedió en Kuwait, la policía se encuentra investigando, qué terrible, qué tremendo video. La policía se encuentra investigando las causas de este accidente sin descartar que pudiera tratarse de un suicidio. La mujer que grabó el video asegura que lo hizo para que no la culparan de su muerte. Ahora, yo no sé si usted pensó lo mismo que yo, grabar un video para que no la culpen de su muerte, en lugar de tenderle una mano y ayudarla a regresar al departamento. Gracias. 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 Gracias.